Música Pues por la basura que se encuentren en la playa o les pueden avisar por que pasen más calor de la cuenta en verano pero realmente esas personas no se van a morir por el cambio climático Que había una película, es que no me acuerdo cual era porque ni siquiera la vi, solo vi el anuncio pero era de que el futuro, el futuro apocalíptico que ya el mundo era inhabitable y los ricos se habían ido a un satélite que habían creado que era como un paraíso pero claro, que era de gente de ricos y que a los que nos va a enfrentar va a ser a nosotros Eso es lo que va a pasar Ellos vienen, ellos que son los que hacen las leyes viven en su elite de arriba ellos no les afectan ellos lo que piensan es, yo me voy a morir me voy a morir rico, me voy a morir bien y el mundo que yo deje para el futuro será cosas de los del futuro El problema es que lo que ha dicho antes Greta en el vídeo dentro de 12 años no hay vuelta atrás O sea, dentro de 12 años cuando la gente ya diga que se va todo, que nos quedamos sin nada dentro de 12 años ya no se va a poder volver atrás o sea, la tierra ya se habrá calentado demasiado y ya no hay manera de revertir todos estos efectos ahora mismo estamos a tiempo de revertir los efectos dentro de 12 años no dentro de 12 años y eso lo dice cualquier científico como de todo esto hay fuentes y si alguno se cree algo pues podemos dar la fuente pero realmente dentro de 12 años ya no hay vuelta atrás por eso los cambios que hay que hacer hay que hacerlo ahora y que no se movilicen los adultos, las personas mayores al fin y al cabo ellos en unos años se irán muriendo a nosotros nos queda toda la vida por delante y nosotros somos los que realmente vamos a vivir todos los efectos de lo que está pasando ahora una persona con 60 años al fin y al cabo dentro de 20 años el mundo tampoco va a estar tan tan mal a ver, estará mal, pero no tanto pero que nosotros que nos queda mucho tiempo por vivir nosotros lo vamos a vivir de lleno y nosotros somos los que nos tenemos que preocupar por nuestro propio futuro cuando vais a usar los móviles y... si os vamos a poner estas diapositivas vale, tenemos 8 pues tenéis que vais a poner pintas encima de la diapositiva entonces tenéis que rodear las cifras que creéis que responde a esta pregunta el último siglo desde 1936 el último siglo desde siglo XX a mí se va a quedar con el cual lo que pasa es que no se llaman no se vea lo que pasa es que no es que no se vea hasta la próxima ya no se vea la canción tenga que repara la canción ha cambiado Pero hay muchísimas especies que se extinguen cada año a causa de los humanos, del cambio climático, de la contaminación, de todas esas cosas. Se mueven decenas de especies, se extinguen cada día. Cada día, decenas. Y lo que pasa con las especies que se extinguen es que nunca más van a volver a aparecer esas especies. O sea, ya de cual lo que sea, una vez que una especie se extingue, estas chingas y punto. O sea, no hay vuelta atrás, no hay... El problema de todo esto, por eso lo estamos haciendo ahora, es que nada de esto tiene vuelta atrás. O sea, todo lo que se está haciendo, todo lo que está pasando ahora, que ya desaparece, que se va, ya no vuelve. Y entonces eso es lo que queremos hacer, que no desaparezcan todavía más cosas. Porque se supone que en un ciclo natural de la Tierra se tienen que extinguir cinco especies al año. Cinco. Cada vez. No es mucho. Pues, actualmente, ese ratio de cinco especies al año se ha multiplicado por diez mil. O sea, eso es muchísimo. Que también que, obviamente, afecta a la vida, o sea, a los animales, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, si se empiezan a extinguir las arañas, un montón de tipos de arañas, nosotros, pues, nos acabarán comiendo los bichos, por poner un ejemplo, ¿no? Porque, no, se rompe el club. Claro, o sea, obviamente, toda la extinción, a veces se extingue una especie o una araña, pues no pasa nada. No, si se extingue, pero si se extingue ciertos bichos, si se extingue ciertos bichos, por ejemplo, no sé si habéis escuchado lo de que las abejas también... Todo el movimiento de chingue hay ahora por las abejas. Si se extingue la especie humana, el mundo sigue pagando sin problema ninguno. Y, de hecho, bastante mejor de lo que va ahora. O sea, si se extinguen las abejas, a nosotros nos quedan nada. Las abejas, porque las abejas son las responsables de toda la polinización, de que... Bueno, de todo lo que hacen las abejas, tampoco vamos a entrar en eso. Pero que, si se extinguen las abejas, a nosotros se nos va. O sea, a nosotros se nos va el mundo. Ya no hay nada para nosotros. Entonces, ese es el problema, que cualquier especie puede vivir sin nosotros, sin problema. Perfecto para ello, mejor. Pero nosotros no podemos vivir sin ciertas especies, no podemos. Entonces, ese es el problema, que se estén extinguiendo todas las especies. Y también la vida marina, ¿no? De eso vamos a hablar también.